¡Acción! Entramos en el rodaje de XP3D. La primera película española de terror en tres dimensiones. ¡Pues entonces suéltanos, cochalao! Viajamos hasta un pueblo abandonado a las afueras de Barcelona donde se está grabando. ¡Aquí! Sus protagonistas, dos de los actores con más éxito de la pequeña pantalla. Amaya Salamanca encarna a Ángela, una estudiante de psiquiatría que tendrá que demostrar con un grupo de amigos si existe o no el más allá. Tener que estar todo el rato con esa emoción y poner un poco las caras de miedo y los gritos y todo eso es un poco complicado. Pero estará muy bien acompañada. Max Iglesias se une a esta aventura. No sé qué está pasando y si alguien verá esto algún día. Veremos lugares escalofriantes que a más de uno le harán revivir sus peores pesadillas. Bueno, estás rodando, sabes que es de mentira y tal, pero bueno, a veces te metes tanto en la localización, en el sitio que impone. Acción, suspense y miedo. Prepárese para temblar en su botaca, pero habrá que esperar a Navidad cuando se estrenará en los fines de toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!